hola qué tal amigos buenos indonesia volvió a temer pues todo esto después de la gran explosión volcánica del volcán krakatoa krakatoa después que entraras en erosión y arrojara una gran columna de humo de 15 kilómetros al aire según la agencia de noticias internacionales se registraron dos diligencias entre las 21 58 y la 10 35 hora de brasil una explosión volcánica sin precedente tan fuerte que fue para ser escuchada en todo el país y la capital de yakarta